saludos amigos esta vez nos encontramos en la ciudad de montalvo donde acabamos de hacer una instalación de otros sistema de auto lavado express una lavadora de auto lavado express aquí tenemos la publicidad del cliente aquí en la lavadora donde se ha instalado dos puntos de lavado express y un punto de espuma vamos a hacer una demostración ponle ya la moneda de lo que es lo que es de espuma como dispensa lo que es espuma el tiempo y el tipo de moneda es totalmente programable ahora vamos a probar lo que es agua presión y así tenemos funcionando lo que es espuma ya se acabó el tiempo de la espuma y ahora estamos con lo que es lavado en alta presión con un motor de 4 caballos para lo que es el enjuague el respectivo brazo giratorio la caja monedera donde escogemos la opción de agua shampoo o pausa más información sobre nuestros productos precios www.tecnocom.com estamos para servirles gracias 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 gracias